este va a ser el paquete número 20 estoy empezando con esta que está empezando a echar flores una hija de michelle está la compré la mata madre la compré el año pasado es de fresno y la mata madre se la vendía magdalena un saludo para ella una mata grande ok entonces una hija de michelle luego está la de mariposa súper saludable súper preciosa está chiquita está como en tres pulgadas pero está plantada del año pasado de octubre del año pasado entonces este pues está lista aquí dice miren mariposa mariposa luego le voy a poner una de mil colores también está chiquita esta es la mil colores porque no son muy flojas para crecer entonces tenemos baby michelle mariposa mil colores y este les voy a poner cuatro para que se animen esta es candy entonces el paquete cuesta 100 dólares incluye cuatro plantas más los gastos de envío